Hola, estamos en pantalla, soy Juan Carlos Sampié. Brad Pitt es un astronauta viajando hacia el límite del sistema solar en Ad Astra, hacia las estrellas, la nueva película del director James Gray. En un futuro cercano, una serie de inexplicables sobrecargas de energía, ponen en peligro la supervivencia de la humanidad. Roy McBride es reclutado para resolver el misterio. ¿Existe vida inteligente fuera de nuestro planeta? ¿Realmente qué pasó con el proyecto Lima? ¿Podrá Roy reconciliarse con el abandono de su padre? Las grandes preguntas ceden paso a dilemas más íntimos. De la Luna a Marte Y de Marte a Neptuno. Donde quiera que vaya, la humanidad acarrea consigo sus propios problemas. Roy enfrenta peligros como traficantes espaciales y burócratas intransigentes. Pero su odisea tiene una dimensión psicológica, conduciéndolo hacia una catarsis eminentemente personal. En círculos cinéfilos, James Gray se ha convertido en un director de culto, gracias a películas como La Noche nos pertenece y La Inmigrante. Con Ad Astra, trabaja en escala épica, pero manteniendo su cuidadoso control del trabajo de los actores. Brad Pitt es excelente como un personaje que siempre reprime sus emociones, al mismo tiempo que deja clara su vulnerabilidad. Es un ejercicio de equilibrio perfecto, que merece al menos una nominación al Oscar. Con Ad Astra, James Gray apunta a conquistar la taquilla internacional. Pase lo que pase a la hora de hacer las cuentas, su misión ya es un éxito artístico. Ad Astra hacia las estrellas es muy buena. Véala en la pantalla más grande posible. Ad Astra